Para la calle, tengo entendido, incluso por reportajes que he visto, que las obras están paradas. No sé si se idea por deuda a los proveedores, por lo que sea, pero espero, como en otras muchas situaciones, la llegada del nuevo gobierno del Estado para tener ya una visión clara de cuándo se va a terminar la calle Juárez. Y el Museo UOC, del cual siempre seguiré diciendo que muchas de las irregularidades que se marcaron en la denuncia penal que hubo en mi contra, no son ciertas, que eso por supuesto, pues bueno, no quiero abundar eso. Pero de todas maneras, me exijo y me obligo, como representante de este ayuntamiento, de hacer yo misma una revisión de cada uno de los detalles por los que se clausuró ese museo. Y tengo, por supuesto, la intención de volverlo a abrir, pero no de una manera precipitada, etc. La comunidad china, con la que he platicado y todo, está lista ahí para apoyarnos y lo que se tenga que arreglar, se arreglará para que sea un museo que es justo, no solo para la comunidad china, sino para todo mexicano. ¿Se hizo finalmente este dictamen de protección civil? ¿Se hizo este dictamen de protección civil que supuestamente ese era el riesgo del museo? Yo no sé si se hizo en la administración pasada, pero he platicado con el capitán Rosado, también hace unos días capité, perdón, platiqué, y con el comandante Osuna, de bomberos, para que se haga una revisión, pero ya bajo esta administración, que a mí me conste y que vea ya con detalle qué es lo que se está observando. Las irregularidades, repito, se corregirán, si no se pueden corregir. El museo no se abre hasta que esté bien.